y muy buenas a todos gente aquí en luis juegos comentando y bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo y en una serie con mi hermano alex pro que es un niño rata y bueno ya está estamos aquí en una serie de survival en el minecraft pocket vision y bueno y ahí primero voy a hacer no lo pongo para bueno y nada ya estamos aquí con el primer episodio y bueno más que nada grabaremos dejadla grabaremos un vídeo en mi canal y un vídeo en el canal de mi hermano que recién ahora subió un vídeo deja de el día de mataron qué bien y bueno y estamos en una isla y así bien todos y bueno como ven él no habla habla no habla tanto es tímido pero para su canal si habla en su canal le dejaré en la inscripción su canal del niño rata y bueno acá no hay árboles así que tenemos que irnos a la otra isla no hay árboles acá es que no nos vas a volar es que yo voy a volar quiere hacer libre tú no puedes hablar porque eres los noob no vuelan como el hecho en creativo ahora sí sí no me vuelan qué le pasa a esto es que no huela sólo los noob se quedan en esta isla te fuiste a esta isla tan rápido nos quedamos en esta isla entonces nos quedamos acá nos quedamos acá hay manera pero acá nos quedamos te rodejá los árboles plantados acá de dónde sacaste la espada de diamante hay tirada magia tírala al agua no, magia tírala al agua no, magia te mueres bueno, 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 bueno no, espera, espera, no no, no, no si papu si la quieres recuperar tendrás que decirle adiós a la espada adiós a la espada y bueno y vamos a ver acá no hay, acá hay más árboles listo y bueno, ya no voy a usar más el creativo era nada más para buscar a una isla no más el juego sobreval y bueno, yo yo no sé jugar tanto esto no, no controlo bien el minecraft poker en el ipad en la compu sí porque es con el teclado y fácil pero acá no a ver, vamos a estar la armadera muero, muero, muero muero, muero mueres? te felicito si mueres no si, bien a ver a ver a ver mmm 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 y si quieren entrar a la a la serie me lo ponen en los comentarios y yo le paso la ip ya que me entraba para la serie no te he preguntado rata a ver mmm el segundo episodio lo tendrán ahí en el canal de mi hermano alex pro la ratita no me mates no me mates quitamos madera te voy a matar a ver mmm ay me caí como es esto como es esto como es esto como es esto palos ya acá acá picamos piedra no? si como es esto si lo sabes ya estoy como en tercera persona pero porque así me gusta más mejor me gusta mejor así vamos a picar piedra para hacernos hornos hornos yo estoy talando madera no es bueno para picar piedra esto no? me pongo en primera persona o no? me da igual entonces me pongo me pongo en primera persona entonces a ver mmm a ver me tiene que poner hace rato esto vamos de aquí vamos de aquí y bueno y que más iba a decir cada episodio va a durar 10 minutos 10 10 si 10-15 minutos o máximo 20-30 30 30 y en el canal dale va a durar 1-5 minutos porque no hay buen internet a ver vamos aquí 10 minutos bueno va a durar 10 minutos el canal de la rata se lo dejaré en la descripción rata me hace dame un pico no hace un pico no soy esclavo entonces yo me hago solo a ver no me deja encerrado no me deja encerrado no me deja encerrado y se deje encerrado la rata te mato o tienes comida dame luz que van a aparecer zombies acá dame luz y Ah no, pero yo la necesito más Bueno, cocínalo, cocínalo No, no tenés carbón No, no tenés carbón No tienes nada, eres pobre Sí, me fui a otra parte Bueno, a ver, yo sigo picando piedra ¿Abandonaste la partida? ¿Se te fue el Minecraft? Sí Bueno, yo por mientras voy picando piedra A ver ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado qué decir Voy a hacer muy bien Hornos Hornos, hornos, hornos Uh, qué flash Una espada, ya no tenía espada ¿Qué lag me va? Eso porque hay tres personas No, hay dos Mira, mira, y a mí me da ¿Cómo me da? Sí, te felicito No me mates, no me mates Dame mi espada igual ¿Qué espada? La de madera Toma, papu Toma esto también, es un regalo de Navidad Qué feo A ver Me voy mejor Vamos a mirar, Luis, acá Esperate, esperate, esperate Esperate, esperate Que necesitamos talar porque no hay madera Y se hace de noche, Ale Se hace de noche, Ale 16 de madera tengo ¿Se hace de noche? Sí ¿Pero que tú sabes qué? Sí, ya sé, Ale Nos escondemos abajo de la tierra Eso es lo que aquí ya se hace decir, ¿no? No ¿Entonces qué? Acá en esta cueva hacemos como una casa ¿Y eso es lo que estoy diciendo? Pensá A ver, vamos Vamos Vamos